Desde que la vi supe que era pa' mi Lleva pinta, labio rojo, carmesí Besos en el cuello que la ponen a mil Sé bien que es mi lady Cuando estás modo diabla Tu cuerpo arde tanto que me quema la cara Me dejas de piedra como si fuera sámbar Sé bien lo que tengo, no lo cambio por nada Por mujeres perdí la confianza Pero me diste algo de esperanza Tus besos en manada hacen matanzas Tu locura y la mía hacen alianza Baby, no cambies por nada Sabes bien que yo también pues lo pasé muy mal Contigo sobran las palabras Es verte en la cara y se me quita el mal Si te lo pido, tú me lo das Si lo recibes, me gustó más Estoy seguro y no tengo a vas Me llama móvil, me muevo fast Ella piensa en mí y yo en el cast I feel so good, grabbing her ass Reacciono rápido, corro cual fast No quiero otra más pa' fuera lo sad I've been in love with this I know you love it too I was just thinking if You wanna see me soon What if you come and see What am I saying tries to Better you listen me Kissing me inside the moon Me mira a los ojos, sabe que sos un delito ¿Por qué miro los suyos? Y es que sos mis favoritos Si pasas de mí, me voy, yo no me complico Pero no es que sea tu caso Ni tampoco el mío Cuando estás modo diabla Tu cuerpo arde tanto que me quema la cara Me dejas de piedra como si fuera zambar Sé bien lo que tengo, no lo cambio por nada Cuando estás modo diabla Tu cuerpo arde tanto que me quema la cara Me dejas de piedra como si fuera zambar Sé bien lo que tengo, no lo cambio por nada Me dejas de piedra como si fuera zambar